José Manuel de la Torre se convirtió en el tercer técnico cesado de la apertura 2017 tras caer este fin de semana ante Cruz Azul. Dicha derrota fue muy controvertida debido a que el árbitro Fernando Hernández expulsó a tres jugadores de Santos Laguna para que finalmente la máquina se impusiera dos goles a uno. Sin embargo, los ocho puntos que los guerreros sustentan después de nueve jornadas provocó que la directiva del club de la comarca despidiera al Chepo de la Torre. Desde la partida de Pedro Caixinha en agosto de 2015, Santos no ha logrado los éxitos y la estabilidad que el técnico portugués brindó a la institución. Tras Caixinha, el español Paco Yestarán tuvo un paso efímero. Posteriormente, para el clausura 2016 llegó Luis Ubeldía, quien no logró clasificar a la liguilla y para el siguiente torneo fue despedido tras un mal arranque. Finalmente, la gestión del Chepo de la Torre estuvo marcada por los empates. En el clausura 2017 accedieron a la liguilla en la quinta posición gracias a cinco victorias, 11 empates y una derrota para después ser eliminados por el Toluca. En el torneo en curso, la tónica fue similar ya que sumó un triunfo, cinco igualadas y tres descalabros. Ahora el ex guarda meta Robert Dante Siboldi estará a cargo de la escuadra lagunera.